Encuentra en Pika todo lo que necesitas para crear momentos especiales con mamá. Freidora de aire gourmet kitchen de 8 litros. Antes 169, ahora 129. Lavadora Electrolux, blanca con carga de 21 kilos. Antes 609, ahora 499. Comedor de 6 puestos, antes 839, ahora 599. Aprovecha hasta el 30% de descuento en miles de productos. Paga ese gusto con tu club Pika. En Pika, mamá es tendencia.